Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero que un día me curó Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis venas Desde entonces la sombra del árbol también se acabó Que tristeza las aves del campo se van desterrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó Y el cacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas Por las noches se grisen los vientos que no volverán Has mandado clavar en mi pecho puñales de fuego Desde entonces la sigo queriendo y la voy a esperar Que tristeza las aves del campo se van desterrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó Y el cacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó Música 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 Gracias por ver el video